Gracias, estamos en la sección número 25 de detención y de gobernación. Le damos la voz a la licenciada Miriam, quien es la secretaria de la Comisión. Gracias, Presidente. Buenos días. Iniciamos con el registro de asistencia y declaración de coro. Marilena de Ana Gutiérrez. Presente. Guillermo de Guadalupe. Presente. Gustavo de Pistán Navarro. Presente. Norma Carmen Orozco. Presente. Marta Leme, Espinoza Martínez. Presente. María Concepción Franco Luzio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de Navarro. Está por ahí. Sí. Y aviso, Presidente, que estamos cinco de los siete integrantes, lo cual tenemos oportunidad. Punto número dos, propuesta de la orden de guía y su capa de formación. Número tres, solicitud por parte del ciudadano Gregorio Roteza Rualcaba, oficial del registro civil, para que analice, así como su posterior organización, para llevar a cabo las campañas de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos, además de la condonación de los gastos que se generen al realizar muchas campañas. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Moral López, oficial mayor administrativo, para que se utilice el cambio de situación laboral del ciudadano a colonio Arno Orozco, de inspector a supervisor de obra. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Salvador Moral López, oficial mayor administrativo, para que sea actualizado a través de la administración jurídica de la administratura, el reglamento de gobierno municipal y el departamento de Morelos. Punto número seis, puntas varios. Y punto número siete, clausura. Quien esté de acuerdo con el antes día, a favor de levantar su mano. Muy bien, y le damos la bienvenida al ciudadano Salvador Moral López, a mi marcado. Buenos días, gracias. Buenos días, buenos días. Y continuamos con el punto número tres, que solicitó por parte del ciudadano Gregorio, y para que nos explique el punto. Antes que nada, buenos días. Como siempre, tenemos una campaña anual de aclaraciones administrativas. La gente lo ve con buenos ojos, porque nos acercamos siempre, nos hemos acercado a los servicios del registro civil, a la población, y por ahí ven tardes a acercarnos los servicios que tenemos, y esto de forma gratuita. Aclaraciones administrativas, siempre y cuando no cambien el sentido del arco, se está proponiendo en el mes de marzo. Gracias. Reconocimiento de hijos, ya no registro 6 temporales, porque ya no podemos registro 6 temporales, solo que ya es todo gratis. Ya todo es gratis. Llevas a partir de hace un año, en esta administración, llevas a tu hijo a registrar proyectos y todo el requisito. Obviamente también los requisitos 6 temporales, más de 6 meses de haber nacido, la famosa constancia también por parte de este dictamen que también se eliminó, estamos a la par con otros sistemas, pues con el sistema federal. En los reconocimientos de hijos, si queremos hacer una campaña, porque por ahí hay niños, niñas que no están registrados, o que no están, perdón, no los han reconocido, entonces que se acerquen por ahí los papás, los papás para que, tener ese espacio en el mes de público para que reconocan las situaciones. Bueno, pero esos instintos tienen que llevar valor, no son los hijos. El acto nacimiento, el acto nacimiento. Pero si no... Nada más se pone el patrón de la mamá. O sea, nada más se... Estaba pidiendo un caso. Este, una señora se alivió hace, no me sé, 6, 7 años en un hospital. No tenía dinero la señora, pues pagó el hospital, pero creo que al doctor no le pagó nada, porque no tenía, y el doctor le dijo, bueno, pero vos no paras. En aquel entonces, creo que eran 3 mil pesos. No le ha pagado nada, y ahora al doctor le cobran 6 mil. Pero nunca le dio por, digo, te voy a dar el certificado de nacimiento hasta que me pagues. ¿Eso es legal? No. No. ¿Ese es el acto? ¿Preguntas? Ya lo estamos tratando. Ya lo estamos tratando. Y pues ahí no estoy muy bien, es de una clínica particular de aquí de Tepa. Este, las señoras... Bueno, la niña en primer lugar tiene 13 años. Pero ya la vamos a registrar. A todos los vamos a hacer. Yo me estoy volando, o me dicta la secretaria particular, ya la vamos a registrar. Yo nada más ocupo cierta documentación. Allí no sería, ese sería un registro extemporáneo. Un registro extemporáneo donde todo es grave. ¿Y saldría en la escuela regional? Sí, no tiene identidad. Mira, la mamá sí está bien. Está bien. Muy bien. ¿Por qué, señora? Porque se nos tardó 13 años. Porque yo le debía 3 mil y ya mejoraba 100 mil. Pero venga con nosotros. El día municipal, el licenciado Rodrigo, nos ha ayudado muchísimo. No es el primer caso de Patimblán que pasa esto. Entonces, ya la vamos a registrar. Por favor, vaya, por favor. A la fiscalía. A la nueva universidad de la clínica. Ni al doctor, ni al interveje. Ni a... Nada más que vaya ahí y que digan. Yo no tengo el registro del MIRE. El registro del nacimiento del PME. Porque se lo quedó la clínica particular. Eso me ayuda a mí como oficial del registro. ¿Y la clínica? La clínica particular. Porque la clínica en sus leyes que ellos tienen, en sus normas oficiales, nada más tienen la obligación de guardar el certificado de 5 años. Como ya pasaron 13, es por eso que no lo tengo yo, oficial del registro civil, para registrar a mi rey. Con eso, con eso yo se lo registro. Con eso y con unas prácticas de mí, que vaya, que... Yo le voy a dar una alta para su hija y una cura. Yo creo que le dije, venga, venga, hay que hablar con pollo porque le digo, no es posible. No, no es posible porque no tiene identidad de una persona. Espérate, ya dejaste, no sé, ni siquiera de la escuela, una niña de 13 años. Es que no puede ser en la escuela. No puede ser en la escuela, no debe ser. Yo le hablo de Fiscalía, yo le hablo de Kirchner. ¿Y a usted también no? Se asusta. Ah, vale. Sí, pero me habló en la revista y me dijo, ¿Para qué va a ir a la Fiscalía? No, no va a tener un cierra. No, vale. Tiene que haber más fecho los hechos. Nada más que no puedo, con la nada registrar, porque le dio más o menos una constancia de la Fiscalía que no se le cambió. Que vaya con oralla, con oralla. Sí, 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 con oralla. Entonces, nada más que diga que en realidad tiene el de Fiscalía, ya se le va a entregar. Ya se le va a entregar. Pero como ya pasaron 13 años, él depuro sus archivos. Al depurar sus archivos, ya con lo guardó el certificado. Yo nada más que lo que diga es. Tampoco creo que el hospital era de entregar sus archivos. 100 mil pesos en el hospital de otro privado. Habían dado 80 mil. Faltaban 15 mil pesos para hablar. O sea, ha seguido dinero. Claro. Otro caso rápidamente. Debían 100 mil pesos. La línea menor de taxe. Llegó a este hospital de otro privado. Y dio, en los 100 mil, dio como 85. En agosto, si lo que era, por 15 mil pesos no le daban en este hospital. 15 mil pesos no le daban en ese mercado. El niño y el bebé tenía un alimento. Y el BIF, por producto, llegó la registración mínimo. Rodrigo, a los 5 días que tenemos el certificado de la vida. Entonces, por 15 mil pesos. La obligación también es que tienes una ética profesional y no es la profesional, es el salvaguardar la vida de la persona. Pero, la obligación también es que traes al mundo que tiene un derecho a asesino y a asesino. Sabemos que es un negocio, pero una o otra. O sea, no que todas pierdan. 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 O sea, y ya no había dado. Pero a cada señora no le ha hecho un doctor hospital, ¿eh? No. El doctor hospital emparejó. Chico, le debes decirle lo que... Seguís al doctor y el doctor dijo, Pero está ahí. Por eso tiene él. Pero no es él. Por eso no tiene doctor. Por eso que la invitada tiene él. Está muy mal. Porque cómo le quieren comprar yo los 100 mil pesos para entregarle a él. Que no va a pagar absolutamente nada. Que fuera alguien. Se asustó. Fueron a... Es que le voy a decirte. Yo no creo que ella sea la falta, porque ya me falta la presidencia. Sino que ella tiene miedo, la gente es ignorante, y a la boca de mi defiende. Desgraciadamente, pobre. Oye, ¿algo dentro de la compañía de conexiones administrativas? ¿Qué pudiera hacer? Por ejemplo, menciona mi amigo. Mira, en los 60's, entre Patitlán, Sintín Macías, 50's y 60's, le ponían... ¿En la hora? No, te ponían Ana Berta Salud Martínez, algo así. Hija de Roberto Martínez. Y la mamá era Rebeca Sánchez. Omitían datos. Ah, ya. Omisión. Decía que naciste en la Juan Ibarra, 120, nada más. Que nació en la calle Juan Ibarra, 120. Porque había parteres y no muchos hospitales. Había datos omisos. Y naciste el día 13 de febrero del presente. ¿De los que nacieron? Y tienes que ir arriba para ver. Cuatro años. Tienes que completar datos. Eso se llaman omisiones. Esas omisiones no cambian el sentido del acto. Nada. Nosotros hacemos una aclaración que dice que el nombre correcto la registrada es Alberto Martínez Pérez. Y nació el día 13 de febrero del año 1966. Y con una constancia de la Secretaría General acá llegó a mi barra donde está París, Francia, Nueva York, donde, en la Pabibana, 120, ¿dónde? Entonces, luego ya hay calles que cambiaron de nombre. La calle industria. Ya desapareció el cepa de esta localidad. ¿O el rancho? No, era la calle industrial. Industrial. Ah, la industria. No, era la calle. No, era la calle. No, era la calle. Ahora había otra calle aquí que desapareció. Se me fue conmigo. Bueno, poniendo un ejemplo que desapareció. O el rancho, o el terrerito. Pero donde es ese rancho? ¿De la Cruz o el terrerito? Y ya dicen que rancho, terrerito. Eso comprende la circunscripción de aquí en Tepatitlán. Con esa constancia, naciste aquí en Tepatitlán, aquí en la localidad. Y que eres del rancho, terrerito, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Con eso ya vas al CRS, Secretario de Administraciones Exteriores, te dando pasaporte y demás. Complementas con una aclaración administrativa. No podemos el N.A. a María, no, eso no es una aclaración administrativa. Ah, por eso preguntaba. O derroca a Jesús tampoco, porque no sé si era Josefino, ¿verdad? Pero aclaraciones administrativas con errores de las personas. Omisiones, como ustedes. Omisiones. Nada más que siempre y cuando no cambien el sentido del arte. Sí, entonces, quien esté de acuerdo, el dictamen de Analia se autoriza llevar a cabo en las campañas de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y patrimonios colectivos, además de la acomodación de los gastos que generan en actualizar muchas campañas. Sí, la dictamen de Analia se autoriza llevar a cabo en las campañas de aclaraciones administrativas, para ver el estado. ¿A quién? Para ver el estado. Aquí nada más, ¿te acuerdas que no hay una buena comunicación entre el DIC? Ustedes pasan tales días nada más con las clandestinas y aparecía otra fecha, ¿recuerdas? Hace año y... Bueno, yo, el DIC sí nos apoyaron, pero nada más ellos lo hacen en jueves, las pláticas del día. Nada más ciertos días, los jueves nada más. Y tú tienes que llevar los papeles de lunes, martes o viernes. O sea, tú llevas los papeles de lunes, martes y viernes y te da tu plática el jueves del 2 de la tarde al 4 de la tarde. Pero todos los papeles que tenían ustedes, no tenían... No, pero si me interrogaban, porque si yo mandaba a fuladita con fuladito, me decía, pero en realidad, viven juntos, en realidad tienen niños. Sí, o sea, había cosas que no. Yo decía, sí, me gustaría que la gente no tenga que estar dando orientación para decir, sí, de repente, no, 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 no. Porque el matrimonio es correctivo. Nosotros les tenemos que dar la ficha para que el matrimonio es correctivo. Nosotros les damos la ficha para que se les condone esos 300 pesos. Dos. Exactamente, que nos apoyan bien. Les damos la ficha para que vayan. Si nos ven un jovencito, sí les dicen, ¿a poco viven juntos? Porque no tienen hijos. ¿Cómo se va a tener que hacer? Para saber si es donde... Sí, no parece que no nos asistaba. Y en el libro se dice, no, a repente, o sea, es que... El papelito que te daba, el registro civil, estaba muy claro en lo que tenía que ser. Y tú ibas de cada, cada hora, como decía, y en el instante se había. ¿Recuerdas que si fui contigo? Sí, sí, se había. ¿Verdad que sí que se hagan esos temas para ser el momento? ¿Qué es para eso? Para ver la película. ¿Verdad que sí que vienen juntos? Y si no les ayudamos a que las cosas salgan bien, les va a dar más toquera porque los vuelven a regresar y los vuelven a... Esto es por falta de ganas o ganas de hacer las cosas salgan. Entonces vamos ayudándoles a que hagan las cosas salgan, teniendo claros los datos. Dependiendo, digamos, los días y horas de que van a seguir los papeles y cómo lo hacen para que el papelito que estemos sea el correcto. ¿Está bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dar seguimiento, presidenta, a Casio. Sí, por favor. En la línea de tres años, te gusta registrar, lo ponemos para registrar. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos a todos a la registración de S.I. Bueno, pues sí está. ¿Ves? Sí, es así. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Le damos la bienvenida al ciudadano Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, y damos seguimiento con el punto número 4, que es solicitado por parte del ciudadano Salvador Mora, oficial mayor, para que se autorice el cambio de situación laboral, de ciudadano Antonio Barro Rosco, de inspector a supervisor de obra. Adelante, chavales. Gracias. Bueno, les pongo el contexto, a lo mejor que conocen del caso. A Coruña Barro está trabajando en obras públicas. Él, en administración de Jorge Eduardo, fue despedido y llevando. Y fue re-instalado. Coruña. No obstante, él ocupaba otro campo. Y en ese momento apareció de los... Yo no lo siento recuerdo acercándolo. No, 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 no. Que es... Algo pasó que no lo podían instalar de mismo, porque había otra persona ocupándolo, y lo instalaron como inspector. Pero no era inspector. Entonces, a él lo vienen ahorita como inspector. Desde esa re-instalación, está fugiendo como inspector. Más bien, no está fugiendo. Está nombrado como inspector. Cuando realmente hace labores de supervisión de obra. Él es un supervisor de obra. En estos ajustes que hicimos el acomodo de la plantilla en diciembre, enero, sí se tocó el tema de moverlo de área a la área en la que estaba. Más no se tocó el tema de moverlo de puesto. Entonces, el regidor Chacho y Alfredo, en una reunión que tuvimos aquí, creo que estaba ese día, oye, un poquito después. Entonces, está... Creo que comentaron el punto de realizar el caso. Es por eso que lo subo a la mesa. Para poderle mover el salario, y para poderle ajustar el sueldo, y dejarlo... Hay que cambiar el ordenamiento. Hay que cambiar el ordenamiento, pero hay que autorizar el puesto de supervisor. ¿Era como estaba en un indicio con Jorge Eduardo? No, porque con Jorge Eduardo estaba... Como coordinador de participación. Era otro puesto completamente. Entonces, ahorita, a manera de información, yo les comento, él actualmente gana 9,600, 9,800 pesos aproximadamente. Al mes. Y los supervisores ganan 15,000 y poco más de 15,000 pesos. Entonces, está haciendo la misma labor que hacen otros, pero ganando... 6,000, 7,000 pesos en mes. Y... Está el supervisor. ¿Es supervisor ahorita? Con nombramiento de inspector. Sí, pero el supervisor. ¿Ese nombramiento no lo hay? No, no hay. Sí. Pero no hay una vacancia de supervisor, porque ya tengo dos personas ahí. ¿Ese sería crear un puesto de supervisor y eliminar el que tiene de inspector? ¿Es como... ¿Cómo puede? Sí, claro. Ya no vas a hacer que lo traiga más todos de supervisor. No. ¿Sería ahí? Y algo bien importante. Oye, ¿te cómo persona? ¿Vas a subir de sueldo a lo justo? ¿Qué es lo que él está haciendo? Si nada más, ¿qué? No hay ninguno que no tenga ese momento que lo puedas pasar al otro. ¿No? Para no generar más puestos, porque entonces seguimos... Pero se va a eliminar todo y hay que estar ahí. Se va a generar el supervisor, pero se elimina el inspector. Sí, sí. Y el doctor está viendo más. Pero es el mismo, el mismo. En él es el mismo, pero vuelve a ser el otro. Sí, vuelve a ser el inspector. Es que no vuelve... Es que no vuelve... Es que no vuelve a ser el inspector. ¿Técnicamente sólo en él? Pero estás con un valor de su persona. Técnicamente no lo cambia. Sí, sí, o sea, la maquina. Ajá. Por eso es abrir. Pero en la vida real... Es que en la vida real los espectadores están haciendo su chavo aparte. Y en la vida real... Algo bien importante... ¿Se le liquidó algo con humo o nada más lo instalado? No, no, es que la salida se fue congelatoria a instalarlo y por ahí tuvo otras consecuencias laborales en su persona que le afectaban, pero no nos correspondía a la resolución. Como el tema de las pensiones, ¿eh? Es que eso que se llama, aunque los ministros se hayan preguntado, por favor, es que no tienen por qué perjudicar a una persona por no pertenecer, por pertenecer a su partido o no a su colegio. No, 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 eso. Eso todavía va a pasar. ¿Por eso? A lo que no se le causó. No, no. Lo tenían injustamente por lo mismo. ¿Por eso se le gustó? Porque yo voy. ¿Pero qué no pasa la diversificación? No, 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 no. Pero en un lugar injusto. O sea, trabajando justo, porque el trabajo es bien. ¿Qué significa como para eso? Pero no el sueldo que debería estar, porque ese es el castigo que le estaban poniendo por no ser de su misma corriente. Y algo bien importante que también hay que resaltar, no lo pueden facultar a levantar actas de supervisión en tanto que no tienen votamientos de supervisión. ¿No? Claro, porque no tiene votos. No tiene votos. No, y yo te voy a decir una cosa, cuando hay ventaja en las personas, y nada menos acaba de pasar un pase, no voy a mencionar que alguien precisamente que se dividió en la administración del PRI, regresa con el PAN y curiosamente le dicen que ha registrado pero nunca le quedó su hermana. Desafortunadamente, si sabes cuál caso es, tú sigues trabajando ganas y atacaron de dar el fallo. Y es un dinerario que dices, ¿de qué se trata? No es un saludo. El señor Jorge sabe por qué se dice, bueno, si me realizaron yo requiero la demanda y no bajo la ventaja. No, y faltó un oficial de electrónica. ¿Sí me explico? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo instala? ¿Saben que tiene demanda ahora en un municipio? Yo por ejemplo, yo lo había visto, ¿sabes qué? Sí que realizaron, pero primero lo requiero a la ventaja. Yo no te puedo decir aquí cuando tiene la ventaja. Pero ya no te puedo decir eso, por eso son como las incursiones, se dice con uno sí y con otro no. Exactamente. Esos son malos escuerpos de los corintios. No, es así. No, es así. de acuerdo, se le ponga el supervisor digital y lo que vamos a hacer. ¿Puedo acercarse a lo que ya no tenemos? Claro, claro. Yo por eso lo subo, para que sea lo necesario por acuerdo. ¿Es que sube acuerdo? ¿Tiene que ponerse un papel? Es dictado para subirlo a un asesorado. Sí, sí, sí. Sí, porque afecta a los puestos, entonces no puede decirse eso. Es correcto. Entonces, si quieren, los sometemos a votación. Quien esté de acuerdo, favor de la votación. No sé si quieren señalar votos. ¿Tiene que tener votos? Sí. Yo lo hago haciendo mal y lo hago haciendo. Porque nosotros no ganan parejo, ¿eh? Nosotros no, o sea, no están igualitos, pero están muy cercanos. ¿Pues usted le dé algo? ¿Algo de algo? Pues de menos abajo, cerquita de abajo. ¿En los vaso cuántas? 16, 378. ¿De los impuestos? Sí, claro. Todos los dos. Está bien. Yo creo que los 16, 8, 51. Entonces, 16 también. Sí. Está bien. Entonces, pasamos al punto número 5. Ok, perfecto. Vamos al punto número 5, que también es de Ciudad de Salvador Mora, para que sea actualizado a través de la dirección pública de la crisis. ¿Qué último de hoy tienen los otros? No están diciendo algo, pero ya tienen tiempo, ¿eh? Mi pregunta es en el sentido de que... ¿Van a ganar igual? O sea, es que a ver una valoración no es algo. A eso me refiero. Que ¿por qué va a ganar menos? O sea, a lo mejor también va a ser nosotros. Y es que otro que de menos al más bajo emparejado. No, no, no. Es decir, decía que por lo menos 16, el otro gana 16, el otro 16 y el otro más. Entonces, pues igual con el de menos. Cuando es un producto igualado al mismo, al último. Cuando menos al mismo mapa es igualado. Es bien injusto que tú tienes a ir trabajando y o haces el mismo o haces más y los otros ganan. Por eso yo creo que por lo menos igualado. Bueno, cuando es menor, de menos. Sí, perdón, pero perdón. Perfecto. Muy bien, entonces con el punto número 5, a ver el luchado. Sí, el punto número 5 más que nada le desea hacer la actualización en el reglamento del municipio. Con respecto de los movimientos que previamente ya se habían autorizado en sesiones anteriores en el organigrama. Porque hubo cambios, han habido cambios y no se han programados en el reglamento. Entonces, el reglamento se está quedando obsoleto. Entonces, el reglamento se lo tiene que subir al reglamento. Sí, sindicatura tendrá que elaborarlo, pero luego con el acuerdo de la comisión de aquí, se le quiera la instrucción para hacerlo más formal. Es nada más. Y estoy analizando la lista de las direcciones que solamente existen. Y pueden leerlas para que, pues, si hay algún error que se me haya encarado ahorita, y una vez lo podemos corregir. Estamos hablando de las direcciones actualmente. ¿Y con los cambios en nombres que ha habido? ¿En qué direcciones actuales? ¿Aquí está listo? ¿No lo tiene? ¿En qué direcciones cuál es? ¿Y el instituto de la mujer? ¿El instituto de la mujer? ¿Qué es el de la mujer? y luego el órgano de control se llamaba contraloría si recuerdan también el tema del formato deportivo antes decía actividad física, recreación y ahora son nomás como un formato deportivo entonces nomás es actualizado a nivel de direcciones dado que en el reglamento no vienen, no se desagrega ¿por qué no siguen poniendo por la visita? ¿no sabes si es el turismo o de promoción económica? ¿por qué siguen poniendo aquí? ¿tenemos comisión de promoción económica? es que como se unificaron las dos opciones se llama promoción de desarrollo económico y turismo así es la comisión se unificaron como porque antes eran unidos ciudades hermanas y ciudades hermanas se pasó a mil antes entonces por eso el turismo se entregó a la comisión o sea, quisimos que se ponga donde más se coincidieron sí, pero ahí quedó ¿pero ya no se separó ya? sí, pero ahora que te siga la comisión sigue siendo la misma comisión o sea, quedó revuelto ahí aunque se haya separado sí, se abrieron, se hicieron dos direcciones pero se desincuenta cuando te cita la comisión es la misma no sabes si va a ser el desarrollo económico porque llegó un día que hace y te cita a Claudia, es el turismo no, por lo que sí, acá es pero antes te lo tuvo que ver ah, no, yo sí sé de qué es cuando no sigo, yo sí sé de qué pues igual se va a pasar el sábio es el turismo claro, va a pasar el sábio ok entonces, este este es para acusarlo a a la justicia a la justicia a la justicia para aclarar los reglamentos y que se ofrecen a ¿cuál es el reglamento? o sea, pues a reglamentos o a la comisión de reglamentos para que se actualice es el reglamento es el reglamento para que se actualice ¿cuál es el reglamento? ¿cuál es el reglamento? el miércoles hay un reglamento a ver si ya sabe y sigue viendo porque la minguitis de repente es el reglamento de reglamentos de reglamentos ¿cuál es el reglamento? si le puse que está en esa comisión la presidencia sacarlo del fondo y ya hubo ¿no? ¿ya? ¿cómo se entregaron para que se actualice? ¿no va a salir? ¿no va a salir? ¿no va a salir? ¿no va a salir? ¿ah? 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 ¿qué? le vamos a dar a 6 y se va a entregar ¿no? ¿a el fondo no? ¿ah no? ¿la no? ¿la no? ¿la no? ¿entonces para ahorita? de hecho en abril ¿no? ¿entendré en abril? ¿la primera? los primeros dos años de abril ¿porque sacamos el marzo? ah, sí la última quincena de la habitación es el marzo de hecho quedan cuatro cuatro quincenas y los extremos ya el lo demor ahora que no sé el para de unas sí el para de unas muy bien entonces ¿quién está de acuerdo en hacer una solicitud de reglamentos para que sea actualizado el reglamento de boné con los participantes titulares como el de otros? punto número seis puntos dos años en esta la ¿qué nos va a ayudar? punto número siete natural bueno siento las diez con dieciocho resultados para terminar la sesión número 23 de escuchación y gobernación buenos días muchas gracias muchas gracias